Segundo Libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 5 al 7. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Versículo 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y adondequiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Bienvenidos a esta sección de Personajes Bíblicos. Hoy hablaremos del rey Ezequías. Antes quiero saludar a todos los oyentes que estáis siguiendo estas reflexiones. Recordaros que tenemos grupo de amigos en Telegram, grupo abierto para todos. En la caja de descripción tenemos el enlace para que tú puedas unirte a este canal. Es gratuito. Además puedes dejar tus comentarios, puedes mandar saludos, puedes dejar tus motivos de oración. Nosotros te responderemos. También tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, síguenos también en Instagram, publicamos historias, publicamos vídeos, fotos, si quieres ser parte de la familia también en Instagram, con total libertad. Si quieres unirte a este grupo de Radio Solidaria en el canal, si quieres ser miembro, también lo puedes hacer. Como te decía, hoy quiero hablarte del rey Ezequías. Quiero hablarte de los milagros que Dios hizo en la vida de este hombre. Pero sobre todo quiero hablarte de la cualidad que lo caracterizó y que debemos tener hoy en día todos los cristianos. Esa cualidad es la fidelidad. Quiero empezar contándote quién era este hombre y el contexto histórico que le tocó vivir. El nombre de Ezequías significa Jehová fortalecido. Fue el rey número 13 del reino independiente de Judá después de la división. El padre de Ezequías se llamaba Akaz de la descendencia de David y fue un rey malvado que no hizo lo recto ante los ojos del Señor. La palabra de Dios nos relata que este hombre cedió a la idolatría, hizo imágenes fundidas a los baales, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, hizo pasar a sus hijos por el fuego. Y además la cosa más abominable que cometió fue construir un altar al estilo asirio que colocó al lado del altar del templo de Salomón profanando así la casa de Jehová. Pero es que además este rey Akaz, el padre de Ezequías, nuestro protagonista, quebró los utensilios y cerró las puertas del templo. Aquí entra en escena Ezequías. Este rey que fue muy diferente, pues la salvación, como ya sabes, amigo que nos estás escuchando, la salvación es personal. Y Dios pone siempre delante del hombre dos caminos, el de la vida y el de la muerte. No importa cómo hayan sido tus padres o el lugar donde naciste, tú puedes marcar la diferencia como lo hizo Ezequías. Ezequías escogió amar y servir a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a ver las cosas preciosas que hizo este hombre. Ezequías empezó a reinar siendo muy joven. Tenía 25 años. Y en el primer año de su reinado, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Convocó a los sacerdotes y levitas y les habló al corazón diciendo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 5. Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia. Qué pasaje, ¿verdad? Este versículo tiene que quebrantar nuestro corazón. Este versículo es la demostración de cuán importante es el liderazgo en la iglesia. Y no solo en la iglesia, sino aún fuera de ella. Cómo cuenta tu testimonio, cómo te comportas, cómo vives tu fe delante de los hombres. Tú puedes ser de inspiración, de una manera positiva o negativa, a los que te rodean. Ezequías marcó diferencia. El relato sigue contándonos cómo quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de asera, restableció los sacrificios. De nuevo se podía adorar a Dios. Continuando con este segundo libro de Crónicas, mira lo que dicen los siguientes versículos. Y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta que se consumió el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey. Y todos los que con él estaban y adoraron. Después de esto fueron traídas ofrendas en abundancia a la casa del Señor. Se celebró la Pascua. Y dice la palabra de Dios que oyó Jehová Ezequías y sanó al pueblo. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén. Porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo. Y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario. Llegó al cielo. Una vez más vemos que cuando el pueblo se humilla, cuando tú y yo quebrantamos nuestro corazón, cuando tú y yo nos ponemos a cuentas con Dios, cuando tú y yo pedimos perdón a Dios, cuando tú y yo buscamos el rostro de Dios, cuando tú y yo nos apartamos de los malos caminos, entonces el Señor está dispuesto a perdonarnos. Está dispuesto a cubrirnos con sus misericordias. Solo cuando hay arrepentimiento. Solo cuando el pueblo de Dios se humilla. Hasta ese momento en la vida de Ezequías, todo marchaba bien. Pero llegan las dificultades. Llegan dificultades a nuestras vidas, hermanos. Dificultades para probar nuestra fe. Y seguimos leyendo el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, una pequeña pausa. Porque quiero explicarte bien cuál era la situación política en ese momento, para que entiendas lo que tuvo que pasar Ezequías. Por causa de la maldad de Roboán, hijo de Salomón, Israel se había dividido en dos reinos. El reino de Israel, o reino del norte, con la capital en Samaria. Y el reino de Judá, o reino del sur, con la capital en Jerusalén. Como habíamos dicho antes, Ezequías era el rey número 13 de Judá. Era el rey del reino del sur. Cuando Ezequías llevaba reinando cuatro años, Salmanasar, rey de los asirios, había sitiado Samaria, la capital del reino del norte, y lo hizo por tres años. Había llevado a todos cautivos a Siria. Diez años después, a los catorce años del reinado de Ezequías, subió otro rey. Senaquerib era el nuevo rey asirio contra las ciudades fortificadas del reino de Judá, y las tomó. A pesar de que la situación era desalentadora, los asirios ya habían conquistado casi todos los territorios alrededor de ellos, con Jerusalén. Las cosas eran totalmente diferentes, pues en esa ciudad se encontraba el rey Ezequías y además el profeta Isaías. Ahora bien, ¿cómo eran los asirios? ¿Por qué la gente temía a los asirios? La capital de Asiria era Nínive. ¿Te suena Nínive? Hemos hecho varias reflexiones sobre Jonás. Hemos hablado sobre su desobediencia. Hemos hablado también de cómo fue a predicar arrepentimiento a Nínive. Hemos hablado de diferentes profetas que también enviaron palabra de Dios para esta gran ciudad. Asiria era un pueblo déspota, o mejor dicho, los asirios. Eran brutales, eran sanguinarios. Ellos estaban convencidos de que su misión era someter al mundo. El rey que tenían, o mejor dicho, su dios, era Asur, que era el rey de la guerra. Hacían invasiones a su nombre y en su honor. Seminaban la violencia y el terror haciendo campañas de propaganda e intimidación. Según algunos eruditos, a veces dejaban libres a algunos prisioneros de guerra para que contaran en los otros pueblos los horrores que ellos hacían hacia las personas. ¿Y qué pasaba? Que las personas se aterrorizaban y se rendían antes de que ellos llegaran. A pesar de todo esto, Ezequías confió en Jehová y decidió prepararse antes de la llegada del ejército asirio. Alzaron las torres, los muros alrededor de Jerusalén para protegerse. Y reuniendo al pueblo, Ezequías les dio palabra de aliento. Les dio una palabra de fortaleza, como tiene que hacer todo buen líder. Vamos a leerlo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Siria ni de toda la multitud que con él viene. Porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne. Mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Senaquerib envió mensajeros hasta la ciudad de Jerusalén, donde reinaba Ezequías para atemorizarlos y decirles que se rindieran. Además de esto, blasfemaron contra Jehová diciendo, Vamos a dar un salto, vamos a cambiar de libro. Isaías, capítulo 36, versículos del 18 al 20. Mirad, no os engañe Ezequías, diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno a su tierra de la mano del rey de Siria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios en minúscula? ¿Hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Estos eran los mensajeros que envió Senaquerib. ¡Qué arrogancia, verdad! ¡Qué orgullo! ¡Qué altivez! ¡Cuánta arrogancia tenía este pueblo! Ezequías tomó la carta de manos de los embajadores asirios, la leyó y subió a la casa de Jehová y la extendió delante del Señor. Ahora, antes de seguir contándote cuál fue la respuesta del Señor, quiero hacer una pequeña pausa, otra más, un pequeño paréntesis, para que veas cuál fue la segunda adversidad que en este mismo periodo tuvo que enfrentar Ezequías y cuál fue la respuesta definitiva del Señor para solucionar lo que estaba pasando. Mientras estaba acosado por el peligro del ejército asirio, Ezequías se enfermó gravemente. Isaías, capítulo 38, versículo 1. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice, Ordena tu casa, porque no morirás, porque morirás y no vivirás. Vaya palabras, ¿verdad? Jehová dice así, Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El Señor le mandó decir, Ordena tu casa. En otras palabras, es como si en los días de hoy te dijeran, Haz tu testamento, despídete de los que amas, porque ya no vas a vivir. Esto nos debe hacer meditar en lo siguiente. ¿Cómo hubieras reaccionado tú ante tal noticia? ¿Cómo es tu condición espiritual delante de Dios? Si Cristo viniera hoy, ¿estarías preparado? ¿Estarías en orden con Él? Qué tremendo, hermanos, que... Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude cada día a vivir como si fuera el último. Poniéndonos cada día a cuentas, estando listos para su regreso. Vaya dos noticias que recibe Ezequías. Ahora vamos a ver cuál fue la reacción de este rey. Según la palabra, una vez más, él se humilló delante del Señor. Empezó a clamar y a pedir misericordia y a recordarle a Dios cómo había vivido con un corazón íntegro y haciendo las cosas agradables delante de él. Dice que puso su rostro contra la pared y lloró amargamente. ¿Qué reacción, qué ejemplo nos está dando Ezequías? Cuando te lleven malas noticias, cuando llega a ti una noticia como esta de enfermedad, de dolor, de luto, Ezequías creo que nos da una respuesta. Y la respuesta es llorar amargamente, ponernos contra la pared y clamar a Dios. Qué bueno, hermanos, que podamos reaccionar así, sin tener nada de qué avergonzarnos, acercándonos confiadamente delante del trono de Dios a pedir misericordia. Lección que nos da Ezequías. ¿Llegan las malas noticias a mi vida? Yo me pongo a cuentas con Dios, me humillo, derramo mi corazón delante de su presencia, me pongo contra la pared y lloro amargamente, como hizo Pedro. Cuando Pedro traicionó a Jesús, cuando le negó tres veces, dice que lloró amargamente. Mientras Isaías regresaba después de dar la noticia y Ezequías aún se encontraba clamando a Jehová, mira lo que dice la palabra. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Esto es lo que yo llamo el tres en uno. Tres milagros. Tres soluciones como respuesta a la oración de un hombre fiel. Porque este es el tema de la reflexión, la fidelidad a Dios. Tres milagros, tres soluciones, cuando tú y yo nos ponemos a cuentas con Dios. La primera, segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano y añadiré a tus días quince años. Esto es una próloga del Señor a Ezequías. Quince años más de vida. Primer milagro. Segundo, te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Aquí podemos notar que el Señor, aún después de muerto David, que también fue un hombre fiel, se acuerda de él. Y muestra misericordia. Esta es la recompensa de los fieles. La misericordia de Dios. Y tercer milagro. Como señal de que haré esto, Isaías, capítulo 38, verso 8, la palabra de Dios dice, He aquí que yo haré retroceder la sombra de los grados que ha descendido por el sol en el reloj de Acaz. Diez grados. Y el sol retrocedió diez grados atrás por los cuales ya había descendido. En algunas versiones dice la escalera de Acaz. En la antigüedad se sabía la hora gracias a la proyección de la sombra sobre un determinado punto de referencia. Es decir, que el Señor hizo volver atrás el tiempo, hizo volver atrás el sol y todo por causa de su siervo. Tres milagros y soluciones que el Señor da. Te cuento que Ezequías se sanó como Jehová había dicho. Y además envió un ángel que destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Por lo cual se retiraron. Y Senaquerib regresó avergonzada a su tierra. Y al entrar en el templo de Nisroch, su dios, lo mataron a espada a sus propios hijos. Hermanos, Jehová es el dios verdadero. No hay otro dios. Él es el único. Él es el dios verdadero. Hace un tiempo atrás hablábamos sobre las plagas. Las plagas que envió Dios a Egipto. Esas plagas iban dirigidas a cada uno de los dioses de Egipto. A cada uno. Cada plaga. ¿Captas esto? Las diez plagas que envió Dios a Egipto fue un envío también a cada uno de los dioses que tenía Egipto. El Nilo, ¿verdad? Cuando se convierte en sangre. Los mosquitos. La plaga de langostas. Todo. Eran ataques a los diferentes dioses de Egipto. Dioses que no existen. Dioses que no hicieron nada ante el rey de reyes. Ante Jehová. Jehová es el dios verdadero. No hay otro dios como él. Salmo 96, verso 5. Porque los dioses de los pueblos son ídolos. Son nada. El mensaje es este. Vale la pena ser fiel a Dios. Vale la pena amar a Dios. Vale la pena seguir a Dios. Y si somos fieles tendremos una recompensa aún más grande. ¿Sabes cuál es? Nuestra salvación. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Lección que aprendemos en este día sobre este rey. Fidelidad. Sé fiel a Dios. Tú y tu casa. Fieles a Dios en todo momento. Pero también encontramos otras lecciones en la vida de este rey que tuvo también sus debilidades. Y me gusta hablar de ello porque es una de mis historias favoritas. Cuando Ezequías se enferma, se enteran los reyes de Babilonia que Ezequías había caído enfermo y envió mensajeros. Y Ezequías, en vez de dar testimonio de que Dios le había dado 15 años más de vida, esto es lo que sucede después de que Dios le da una proga de 15 años a Ezequías. Y este fue uno de los fallos grandes que tuvo Ezequías. Cuando vienen los mensajeros de Babilonia a preocuparse, oye, sabemos que estás enfermo, Ezequías, en vez de dar testimonio de que Dios le ha dado 15 años más de vida, en vez de dar testimonio de Dios, de su amor, de su misericordia, en vez de Ezequías decir, tengo un Dios maravilloso. Estoy aquí gracias a él. Estaba a punto de morir y Dios me ha dado 15 años más de vida. En vez de dar ese testimonio, ¿qué hace Ezequías? Pues quiere impresionar a estos mensajeros de Babilonia y empieza a enseñarles sus posesiones. Los utensilios, las fortalezas, las armas, los ungüentos, las cosas materiales. Empieza a enseñarles todo. Dice la palabra que Isaías le pregunta, ¿qué vieron en tu casa? Isaías, ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías le dice, pues han visto todo. Es que han venido estos mensajeros y le he enseñado todo. No había nada que no les había enseñado. Es que le enseñé todo. Y vino palabra de Dios a Ezequías. Y le dijo, mira, todo esto te lo voy a quitar. Todo esto que tienes te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque no dio testimonio del amor de Dios. Vino el orgullo, vino la prepotencia a la vida de Ezequías. Y empezó a mostrar las cosas naturales. Las cosas terrenales. Pero no dio testimonio de lo que Dios había hecho. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros. Que podemos dar testimonio de Dios de lo que ha hecho nuestra vida. Y lo que hacemos es querer impresionar a las demás personas con lo que tenemos. Cuando es Dios el que se merece la gloria y la honra. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, se invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Voy a leerte de nuevo estos versículos porque hemos aprendido unas lecciones, ¿verdad?, anteriormente sobre el rey Ezequías. Pero es que si lees estos versículos, hay otras lecciones. Y por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque no tiene una interpretación. El Señor te puede dar cientos de interpretaciones de un versículo que a una persona Dios le habla de una manera, pero a ti te habla de otra. Y mira qué interpretaciones podemos sacar de estos versículos. Vamos al versículo 2. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos la apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo Esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Como ya te he dicho hace unos minutos, Ezequías fue uno de los reyes considerados buenos en el reino de Judá y fue uno de los llamados reformadores por los cambios positivos que había realizado para beneficio de su pueblo. ¿Te acuerdas del significado del nombre Ezequías? Voy a dejar una encuesta sobre esta reflexión y te voy a preguntar el significado del rey Ezequías porque tiene varias interpretaciones. Una de ellas las hemos mencionado al principio cuando te he dado la información sobre este rey pero ¿te acuerdas o ya te has olvidado? Su nombre significa Jehová fortalecido. Reinó en Judá desde el año 720 a.C. Aproximadamente hasta el año 686. Fue el décimo tercer rey del reino de Judá. De la vida de Ezequías podemos tomar varias lecciones importantes. Lecciones que tenemos que aplicar a nuestra vida. Y en este día vamos a reflexionar un poquito más. En el texto que hemos leído vemos el momento en el cual el reino de Judá fue atacado por el imperio más poderoso de aquella época. El imperio asirio, comandado por el emperador Senaquerib. La historia nos permite saber que el imperio asirio tenía la maquinaria militar más avanzada de la época. Es por eso que arrasó con muchos imperios, arrasó con los reyes, arrasó con Babilonia, la gran Babilonia. Ahora vamos a ver las lecciones que encontramos para las batallas en nuestra vida. Primera lección. Al enemigo no le gusta. Al enemigo no le agrada que tratemos de ser fieles a Dios. Siempre va a tratar de desanimarnos. Lo intentó hacer con el pueblo. ¿Recuerdas el pasaje de Nehemias? ¿Cómo el pueblo estaba desanimado? El enemigo siempre va a tratar de desanimarte. Después de estas cosas y de esta fidelidad vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Qué impactante la forma como comienza este pasaje. Después de esta fidelidad vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá. En textos anteriores podemos ver que Ezequías procuró de todo corazón ser fiel al Señor. Restableció el culto en el templo de Jerusalén. Celebró nuevamente la Pascua. Reorganizó el servicio de los sacerdotes de los levitas. Y en ese momento que Senaquerib vino para atacar y tratar de conquistar a Judá, uno se puede hacer la pregunta, ¿Por qué permite el Señor que vengan mayores dificultades cuando estamos tratando de hacer las cosas bien? ¿Cuando estamos tratando de ser fieles con Él? Aquí el pueblo estaba haciendo las cosas bien, pero de repente viene el enemigo. Muchas veces para que podamos conocer y comprender que fidelidad no es solamente lo que hacemos para Dios, fidelidad significa permanecer y esperar confiados en el poder de Dios. Y aquí se estaba probando de esta manera el pueblo. Aquí se estaba probando Ezequías. Esta es una lección importante para nosotros. Fidelidad no es solamente lo que hacemos para Dios. Fidelidad significa permanecer y esperar confiadamente en el poder de Dios. Primera lección. Al enemigo no le agrada que tratemos de ser fieles a Dios. Siempre va a tratar de desanimarnos. Te hago la pregunta. ¿En medio de la dificultad eres fiel a Dios? La respuesta es tuya. La respuesta depende de ti. Segunda lección. Ezequías secó las fuentes de aguas para que no pudiera beber el ejército enemigo que venía contra ellos. Esto me llamó la atención. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos la apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Esta es una decisión radical de Ezequías. Radical pero sabia. Secó todas las fuentes de agua y todos los arroyos para no darle ventaja alguna a sus enemigos. Para no facilitarles a sus enemigos que pudieran atacarlos. Esto es así. Si el rey Senaquerib se encuentra las fuentes y los arroyos, sus caballos, su ejército, podría refrescarse, podría hidratarse, rejuvenecerse. Podían tomar energía. Y la decisión de Ezequías fue radical pero sabia. Pues vamos a cortar las fuentes, vamos a cegarlas, vamos a llenarlas de arena, de piedras. Nosotros como cristianos sabemos que muchas veces las batallas más duras que peleamos en nuestra vida son en nuestra mente, con nuestras propias debilidades. Y nuestro enemigo usa nuestra concupiscencia, nuestros malos pensamientos para hacernos caer, para destruirnos. Y tenemos que saber que el pecado siempre quiere reinar sobre nuestra vida. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esto es lo que dice Romanos, capítulo 6, verso 12. Concupiscencia, para la audiencia que no lo sepa, en la teología cristiana, se llama concupiscencia a sentir deseos no gratos a Dios. El término concupiscencia se refiere a un deseo intenso de obtener placer. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida la misma estrategia del rey Ezequías. No tenemos que darle ventajas al enemigo. Ezequías, ¿qué hace? Seca los ríos, seca los arroyos, seca las fuentes. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros tenemos que hacer lo mismo, no darle ventaja. No ignoramos sus maquinaciones. Sabemos que están ahí, pero no tenemos que darle ventaja al enemigo. Y eso significa que así como Ezequías secó las fuentes de agua, así nosotros no debemos proveer para los desos de nuestra carne. Tercera lección. Es la última que quiero presentarte. Ezequías levantó los muros caídos. Hizo espadas y escudos. Lo hemos leído. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 5. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Es decir, que Ezequías lo primero que hizo fue preparar sus defensas. Levantó los muros caídos. Hizo levantar las torres. Edificó ciudades fortificadas para poder estar preparado contra los ataques de los ejércitos enemigos. Luego se preparó para el ataque. Se alistó para entrar en la batalla. Dice que hizo muchas espadas y escudos para poder enfrentarse al enemigo. Para tener victoria. En nuestra vida cristiana, en las batallas de nuestra vida, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hizo el rey Ezequías. Tenemos que levantar nuestras defensas. Tenemos que levantar los muros caídos. Tenemos que levantar nuestras fortalezas. Y eso se resume en una sola frase. Comunión con Dios. Sí, sí. Esta es la frase. Comunión con Dios. Jeremías, capítulo 15, versículo 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelarán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Al igual que al rey Ezequías, tenemos que alistarnos para entrar en la batalla. Tenemos que alistarnos para atacar a nuestro enemigo. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El escudo de la fe. Efesios, capítulo 6, versículo 16 y 17. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelbo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así venceremos al enemigo. En la historia de la batalla de Ezequías contra el rey de Asiria, podemos tomar, para terminar, una lección que tú y yo nunca debemos olvidar. Que no importa contra quién nos enfrentemos. Si Dios está con nosotros, la victoria es segura. Esforzaos y animaos. Esto es lo que dijo Ezequías al pueblo. Y esto es lo que el Señor nos dice a nosotros. Dios, esfuérzate, anímate, hermano. No temas, no tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él. Porque hay más con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne. Más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y esto es lo que tenemos que tener nosotros, confianza. Confianza de que Dios está con nosotros. Y si vienen gigantes, vienen enemigos a nuestra vida, el Señor los va a derrotar. El Señor nos va a dar la victoria. ¿Pero viene la victoria cuándo? Cuando tú y yo somos fieles a Dios. Como lo hizo Ezequías. Cuando le dieron la mala noticia a Ezequías, de que venían enemigos, buscó al Señor. Buscó dirección. Como Josafat se puso a cuentas con Dios. Oró, pidió perdón a Dios por sus pecados y los pecados del pueblo. Y el Señor dio victoria. Aquí Ezequías hace lo propio. Y cuando le dan la noticia, el profeta Isaías, ordena tu casa porque de cierto vas a morir. Ezequías clamó a Dios, lloró amargamente. Si eres fiel a Dios, el Señor va a traer victoria a tu vida. Va a traer bendición. Pero para que esto suceda, tú y yo tenemos que ser fieles. Fidelidad, hermanos. En los días buenos, como en los días malos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!